hey hey amigos de pitstops como están hoy tenemos un vídeo algo diferente porque estamos haciendo una prueba de autonomía bueno en sí de consumo entre un logan y un mazda 3 el logan pues como saben tiene un motor 1.6 8 válvulas y el mazda un 2 litros de 16 válvulas vamos a ver cuál hace mejor consumo y al final de cuentas cuál es más económico vamos a ver qué tal bueno el reto consiste en lo siguiente cada 25 kilómetros haremos cambio de piloto uno pasará del mazda logan y el otro de logan al mazda pues para tenerla para que ambas personas pues manejen los ambos carros y así no tener diferencias por parte del piloto lo otro es que ambos carros se tanquearon al tiempo en la misma bomba de gasolina en una terpel de la 134 pero pues hay por obvias razones no pudimos grabar ya ahorita vamos 50 kilómetros el mazda 3 según el wltp homologa 6 litros cada 100 kilómetros en un consumo combinado por el contrario el logan con su motor de 85 caballos homologa 5.8 litros cada 100 kilómetros en un uso combinado la ventaja del mazda es su caja de 6 velocidades con la cual podemos circular en un régimen de revoluciones menor y la ventaja de logan es su motor más pequeño tener dos válvulas menos por cilindro y obviamente el menor peso bueno aquí ya llegamos a chiquinquira a unos 130 kilómetros de bogotá les voy a mostrar el consumo de ambos carros como va llevamos exactamente 131.6 kilómetros acá nos marca que hemos tenemos un consumo promedio de 5.7 litros cada 100 kilómetros ahorita les hacemos la conversión a kilómetros por galón y pues tenemos automedio otro 730 vamos a ver cómo está el mazda bueno acá el mazda nos da datos muy interesantes tenemos un consumo promedio de 5.6 litros muy similar al del logan pero lo que más llama la atención es el odómetro que marca 130.2 kilómetros la diferencia es de más de un kilómetro entre ambos carros eso me pareció muy curioso cuando uno va subiendo por uate por causa y demás ahí es donde uno siente verdaderamente que el logan sufre un poco más obviamente por la falta de potencia por el motor más chico entonces esto lo obliga a uno pues obviamente a ir un poco más alto de revoluciones a llevar el cambio un poco más allá a exigirlo un poquito más y de pronto por eso se dispara un poco el consumo este mazda la verdad sí para subir sube con mucha más soltura respecto al logan ahora vamos a ver cómo se comportan por villa de leyva por boyacá y pues de vuelta a bogotá ya por la autopista como tal la vía tunja di quién creen que tenga mejor consumo llegando otra vez a bogotá cuál creen que tenga mejor consumo llegando otra vez a bogotá este mazda 3 o el logan actualmente llevamos 230 kilómetros recorridos nuestro reto de consumo y este mazda 3 lleva un consumo promedio total de 6.6 litros cada 100 kilómetros al consumo la verdad se dio se elevó bastante cuando estábamos subiendo por una carretera secundaria obviamente pues las razones son muy obvias ya ahorita vamos aquí en carretera en autopista más abierta más donde se puede ir un poco más en modo crucero sin curvas tan cerradas ni nada entonces esperemos a ver cuánto está haciendo el logan la última vez que yo lo cogí lo dejé con 5.7 a los 100 esperamos a ver cómo está en este momento aunque el cambio que ya casi nos toca a ver qué tal ya ahorita después de 274 kilómetros el logan ha marcado un consumo de 6.1 litros hasta el momento le va ganando al mazda ya esperemos a ver ahorita la un poco las subidas y las bajas que tenemos hacia bogotá a ver cuál llega a tu mejor consumo otra vez a la bomba vamos a ver cuánto le vuelve cuánto le vuelve a caber al carro después de haber andado 345 kilómetros de cundinamarca y boyacá 5.5 galones ahora vamos a ver qué consumo es bueno que sí que consumo tuvo el logan ahora estamos tanqueando el logan a ver si consumo consumió más o consumió igual 2.5 galones